Música Hola, me llamo Juana y esta es mi amiga Yasmín Hoy queríamos recomendarles un libro cada una En mi caso, el libro que yo quiero se llama Sabriel Fue hecho por Garnitz, que es en realidad una empresa Pero tiene el nombre del autor Se trata de una pequeña chica, una bebé Que la madre muere en su parto Y todos pensaban que la bebé también estaba muerta Entonces, un hombre llamado Aborsen La rescata porque alguien la había secuestrado Después nos enteramos que la nena sí estaba viva Y que este hombre, Aborsen, era su padre Este libro viene de otra serie que es justamente de Aborsen Pero todavía no estaba Sabriel Que así se llama la nena Este libro viene de origen argentino Y a mí me gusta mucho por muchas cosas Pero aún así, me gusta mucho por el hecho de que es todo fantasía Y que todo está hecho Para parecer todo irreal Bueno, ya creo que debería empezar a hablar Yasmín ¡Chau chau! Hola, me llamo Yasmin y yo soy rusa Yo he venido este año y no sabía nada de español Pero estaba leyendo muchos libros Muchísimos libros Un montón de libros que están en esta mesa Y más Yo quiero ahora deciros Hablaros del libro que estaba leyendo Y que me gustaría mucho Mi favorito Es Tom Sawyer de Mark Twain Me gustaría mucho este libro Porque se conoce mucho a la historia verdadera de América Porque yo de parte soy de América Yo no estaba hablando nada de español Pero este libro me ha ayudado mucho De verdad yo estaba leyendo lo primero en ruso Pero después he leído en español Y creo que en español sería como, no sé, más guapo Vale, voy a decir de qué es este libro si nadie sabe Este libro es de un chico que vive en casa de su tía Y con sus primos porque sus padres son muertos A este chico que se llama Tom Sawyer Le gustó mucho hacer bromas Buscar aventuras Y en un momento quería ser una pirata con sus amigos Y ese libro también es muy bonito Como el cual estaba hablando Sabriel Sí, Sabriel Y nosotros queremos que vayáis a leer estos dos libros Y quiero deciros que tenéis que leer mucho Porque es bueno Y... ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chao!